150 millones Llegamos ¿En cuántas horas llegamos? Son las 6, 11 No sé en cuántas horas llegamos Ay, ay, ay Listo A ver 100% de recompensas Reclamar regalo gratuito Reclamar billetes Gastar 100 monedas 100.000 monedas Usar 10 tiempies 20 regalos 1 millón de monedas 25 combates en pelea premiada 10 nodos de reino El jefe en peligro es de la lonesa 25 brechas 5.000 de habilidad 10.000 de habilidad 5 millones gastados 20 niveles de prestigio 10 personajes Consigue racha 15 en cualquier persona Racha 30 Infligir un golpe de 50.000 Un golpe de 100.000 Y vencer un equipo por 4 Y vencer un equipo por 4 Listo Ahí está ¿A dónde llegamos? Uh, no me va a alcanzar Güey ¿Cuántas tengo? No me va a alcanzar Güey Las reliquias Para abrir el otro Son 3 Y 4 7 Va a faltar una ¿Por qué? Antes daban 4 Aquí ya O nada más Dan 3 Reliquia mensual De noviembre Vamos a empezar Con las reliquias Prima Vamos a abrir 10 reliquias Prima Para el pase de backstage Empecemos Los voy a hacer chiquitos Ay Los voy a poner aquí Empecemos 10 reliquias Prima Aquí esperamos algo Eta Exóticas Quiero exóticas Nada más Ah, un oro Bien Nos salió Una Una intocable Bien Vamos con las reliquias De plata Son No vamos a abrirlas De este mes Pero vamos a abrirlas Del mes pasado Son 12 ¿No? 12 Aquí si quiero Hechizando O inierte Hechizando O inierte Cualquiera de las dos Hechizando O inierte Por favor Señora Skullgears No me ha dado nada Bueno Quiero inierte ¿Dónde está? Suerte Gracias Gracias Pinguinito Cabo Okobaski Ahí está Hechizando Ahí viene Inierte Listo Vamos Una Dos Tres Gracias por las rositas Cinco rositas Inierte Si Toma tu inierte Toma tu inierte No No me interesa Nada Nada Que destacar Ya de Perse Me hubieras A ocho Ticos Hija Del cucuy No Nos salió Inierte Tampoco Hechizando Mala suerte Mala suerte Como siempre Ahora vamos Con la reliquia Legendaria ¿Aquí que nos puede salir? Ah quiero ansiedad extrema Dame ansiedad extrema Ansiedad extrema Dos Tres Ansiedad extrema Ah me salió Un oro Wey What the fuck Pelea con clase Me Me Pelea con clase What the fuck Pura basura Ah vamos a ver si nos dan aquí a la A las nuevas Ah Coletas fantasma buena Esa si la quiero Vamos Aquí quiero a Amenaza oculta A la una Amenaza oculta Vamos por ella Una Dos Tres Ahí está amenaza oculta Tiene que salir wey Son poquitas Una Dos Tres Amenaza oculta Ay 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 Ya de perdas me hubieras dado a la megalomaníaca wey Está bien wey no me quejo Me gusta la Mari pero Pero me Pero me No manches wey No hubo suerte Otra vez Para variar De nuevo no hubo suerte Ay 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 Yo creo que si me voy a hacer una pichi limpia wey Ya estoy salado A ver que nos dieron Nos dieron Sin corazón Tres oros Quien sabe cuantas platas Está más salado que yo Ya hiciste los 150 millones Ya ya llegamos Cuatro horas para hacerlos 150 millones Ya la completamos la pelea mensual 150 millones Llevamos 80 millones en el Big Bang Voy a hacer otros 20 millones en Big Bang Para que me den el 10% Pero bueno No hubo suerte wey Me acaba de salir No hubo suerte en nada de eso Ni modos Mañana va a haber apertura de Squiggly Acuérdense Mañana a las 5 empezamos la apertura de Squiggly Cuantos son Aquí está 110 más 122 233 Mañana va a haber 233 reliquias de Squiggly ¿Qué dice? Quiero ver tus exóticos Exóticos Ahorita ya volvimos a sacrificar otros Porque ya tengo muchas veces repetida la oxidada Volví a sacrificar otras oxidadas Es la que más veces me ha salido wey Me ha salido como 20 veces la oxidada wey Tengo 1, 2, 3, 4, 5 oxidadas Y ya sacrifiqué 8 creo También la borrador ya me salió varias veces wey Borrador la sacrifiqué para subir a Sacrifiqué 3 para subir a A la A la coletas Y sacrifiqué 3 para subir a la A la gemela Son todos los exóticos Furia Solar es buena Si es buena Estos son todos los bronces que hay wey Somos pobres No hay bronces Platas Platas ya tengo un bueno ahora si Hay que empezar a No ya no Hay que empezar a sacrificar las platas Son todas las platas De oro Oro también ya hicimos limpieza Un poquito Ven que hicimos la evolución de 33 variantes Cabellos dorados es buena Si es buena Si me gusta más con sanguijuela Que con primer corte Yo tengo una con sanguijuela y una con primer corte Son todos los oros que tenemos Y diamantes Todos los diamantes Nerviosa Ahorita ya vale la pena la nerviosa Antes era basurita Ahorita ya vale la pena mejorar la nerviosa Ahí está Son todos los diamantes Cuatro trepaparedes wey Una trepaparedes más y ya la tengo con cien de prestigio wey Ahí está Es todo lo que tenemos Dales prestigio El prestigio se lo vamos a dar el 2 de enero Vamos a darles prestigio el 2 de enero Vamos a hacer este limpieza El 2 de enero vamos a abrir reliquias Todas las reliquias basura que tenemos Vamos a abrir las 47 reliquias de Tómate un descanso Vamos a abrir todas las reliquias de grieta Las reliquias diarias ¿Qué más? Las reliquias de los Estas Mil reliquias de oro De movimientos 400 reliquias de repesca El 2 de enero vamos a abrir esas reliquias Y vamos a dar prestigio El 2 de enero El 2 de enero vamos a hacer limpieza A ver si puedo el primero wey Pero no creo Es que voy a salir tarde del trabajo ¿Cuántas hubiera las reliquias de Umbrella? En su cumpleaños ¿Es el cumpleaños de Umbrella cuándo es? Ya abrimos sus reliquias de hecho De Umbrella ya abrimos las reliquias Está el video en YouTube por si lo quieres ir a ver El cumpleaños de Umbrella es el 17 de julio Así que hasta julio del 17 vamos a abrir sus reliquias 17 de julio del próximo año abriremos reliquias de Umbrella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!